de enero de 2014, que es este año, y su principal función es servir como un medio que oriente, que informe y que dé apoyo psicológico a todos los pacientes y familiares de la comunidad de determinados casos. El cuidado para los hermanitos no afectados, el cuidado para los padres que están en una situación de matrimonio y que frente a una situación, una enfermedad rara, presentan miles de problemáticas, no son acordados. Nuestro objetivo general es mejorar la calidad de vida de las personas y las familias afectadas por enfermedades raras. ¿Cómo? A través del empoderamiento del paciente y de la familia. No vamos a llevarlos de la manita, no vamos a hacer un trabajo que victimice al paciente, sino que le vamos a dar poder a través de darle información, a través de orientarlo y a través de darle las herramientas necesarias para que ellas solos puedan subir adelante. Nuestros objetivos específicos se los leo, ser un referente obligado para todo el que ha involucrado en este programa. Propiciar la equidad, que es muy distinto a igualdad. Equidad es la prestarle a cada quien lo que cada quien necesita. Promover vínculos entre personas, entre asociaciones, entre instituciones y profesionales de la salud. Sensibilizar a la población sobre los padecimientos de baja incidencia. Hablamos de sensibilizar no solo a la gente que ya no está, no solo a nosotros, sino a la población en general y por supuesto los actores clave en México, los legisladores, la academia, los médicos, los estudiantes de medicina, las personas que toman las decisiones en este país. Y participar por supuesto en una red nacional e internacional de colaboración que resulta un beneficio de las personas y las familias, de los profesionales, de las asociaciones y de todos los relacionados con las enfermedades de casa. Esto lo venimos haciendo en unos años para acá y queremos continuar con ese esfuerzo. Nuestra línea de acción, les comentaba, la I del CIO es información. En primer lugar, vamos a dar información confiable, no información de esa que uno se encuentra en cualquier lado, sino información confiable, información de lo último que haya. Acerca de las enfermedades de baja prevalencia, vamos a dar información sobre asociaciones nacionales, latinoamericanas e internacionales. Y vamos a dar por supuesto información acerca de, para quienes no tengan un tratamiento, cuidados paliativos, hablar de profesionales, de servicios de salud disponibles, de medicamentos de huérfanos y sobre todo de los derechos y las obligaciones del paciente. Si el paciente conoce todo esto, si el paciente está informado y está bien informado, va a tener el poder en sus manos. Siguiente, por favor. La orientación es mostrar al paciente la ruta crítica para acceder a lo que por ley le corresponde, orientarlo para llegar a su defamiencia, orientarlo para saber pedir sus derechos, orientarlo para acceder al tratamiento que le corresponde. Y por supuesto, no se trata solo de orientar, sino de dar un seguimiento cálido y con base en los valores de la BBC. La otra área que es muy importante para mencionar es la sensibilización y promoción, que ya había dicho un poquito, pero es importante mantener la labor de discusión sobre las enfermedades raras para crear conciencia en la sociedad acerca de su existencia y de todo lo que con ellas viene en el patio. Nuestra área de trabajo, bueno, en principio es México, pero por supuesto que pensamos llegar a toda Latinoamérica y al mundo si es necesario. Es muy común que en el mail de TTC o de la FMC recibamos correos electrónicos, no solo de México, sino de España, de Perú, de Brasil, de Escocia. Podemos hacer lazos y podemos aprender unos de otros. Nuestra estructura buena es esta. La FMC tiene tres grandes ramas muy importantes que son la consultoría, en donde nuevas personas que quieran hacer asociaciones o las asociaciones más pequeñitas que estén empezando apenas el camino, pueden acercarse a la consultoría de FMC para conocer qué se debe de hacer para hacer una asociación. Está el FARO, que es un proyecto del que muy pronto les hablaremos en nuestras redes sociales. Y está el CIOPTOMICER, que es el que ahora les estoy platicando, que bueno, tendrá a los psicólogos y a los voluntarios. El ingreso al CIOPTOMICER no tiene ningún tipo de condicionamiento. Cualquier paciente familiar o cuidador, asociación o grupo de pacientes podrá accesar a los beneficios a cambio de qué? De disponibilidad y cooperación. Eso es todo lo que pedimos. Los servicios prestados en principio para pacientes y familiares es la información y la orientación, el apoyo psicológico. Esto se va a hacer en tres modalidades, que es presencial, telefónico y orden. Y por supuesto, un blog semanal con temas relevantes para la comunidad de enfermedades raras, donde vamos a conocer noticias y algunos puntos importantes. Les quiero platicar que el CIOPT es una idea que ya teníamos desde hace mucho tiempo, pero que se enriqueció muchísimo con nuestro último viaje a Europa y sobre todo con el ir a trabajo de una gran amiga de Guatemala, la licenciada Elisa Metzabalza, quien desarrolló un servicio de información y orientación allá, que no ha empezado a caminar, pero que nos dio el chance y la motivación para empezarnos en México. Los servicios prestados para las asociaciones y grupos de pacientes son la publicación de eventos y noticias en nuestra web y en nuestras redes sociales, en las de PIDO, DSEO y en las de PIDO, DSEO. Acceso para publicar sin costo, un artículo en la revista de PIDO, DSEO, tenemos una revista bimestral que seguramente ustedes han visto y si no lo pueden visitar en nuestra página. Y pautas informativas en medios de comunicación como Radio, Televisión y otros medios con los que tenemos acuerdos y lazos de hermandad que nos ayudan mucho cuando tenemos este tipo de eventos. Por supuesto que ahora tenemos que estar muy al pendiente de la parte de la privacidad de los datos y esta parte está completamente pensada. Nuestros abogados saben, nosotros no tenemos tanto que ver en eso, pero... Las restricciones, bueno, hablábamos de lo del empoderamiento del paciente, entonces en las restricciones entra un poquito eso, que el PIDO no diagnostica, no hace recetas, no puede meditar, su función es informativa, orientativa y psicoterapéutica. No somos una entidad eléctrica, no tenemos responsabilidad de brindar medicamentos, ni exámenes, ni ayudas económicas. No sustituye la visita a un médico, no facilita ser criticados de enfermedad o discapacidad, no se realizarán visitas a domicilio y se gestionará en una franja de horario. Todo esto son cosas que nos han en algún momento de la vida pedido o exigido incluso, que por eso es importante recalcar lo que no somos. Les dejo con un mensaje que quiere dar Cindy y bueno, por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, lo más importante para mí es invitarlos a todos a formar parte del CIO. El CIO nació con esta idea de ayudar a toda la comunidad que tenga una enfermedad rara, a muchos males usted ha terminado, digamos, de baja prevalencia. Y bueno, es muy importante también recordar nuestro robo que es iluminando vidas y conectando caminos. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando una persona se entera que tiene una enfermedad rara o su hijo o una familia suya la tiene, lo primero que tiene es que se le logra todo. No nos puede corroborar perfectamente David Peña o todas las personas aquí que han sufrido esa sensación, menos habrá que acudir, de estar completamente perdidos, inclusive muchos años atrás, así era, o sea, no había ni asociaciones que pudieran ayudar a la persona. Informar y orientarla hacia dónde pueden ir. ¿Y a qué se refiere conectando caminos? Se refiere esta parte de reunir grupos de pacientes, de conectar asociaciones. Nosotros queremos ser un puente entre quienes, entre las asociaciones, entre justamente el sector médico y los grupos de pacientes. Es muy importante para nosotros eso. Y imaginemos la gran posibilidad, sí hay que tomar mucho en cuenta uno que sí se desdiagnostique y que sea certero el diagnóstico como nos habla del doctor. Pero también qué importante es la parte psíquica y la parte emocional del paciente. Hay veces es la que sufre más, es la que está con más problemas e inclusive está comprobado que los signos y síntomas incrementan cuando hay estrés. Entonces, ¿qué pasaría si también se atiende a la parte psicológica? ¿De qué forma podría disminuir la enfermedad de la persona o incluso tomarla de otra manera? Y esta parte de empoderamiento a que nos referimos, a que no lo va a definir la enfermedad. Lo que queremos es que su eje no sea una enfermedad, sino hay que estar bien. Porque creemos que cuando se pierde la salud, lo que se tiene que recuperar es el amor a la vida. Y eso es lo que nosotros queremos trabajar con los pacientes. Gracias. 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 Gracias.